¿Qué onda amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Adán Cornejo y si te gusta el contenido de moda, sneakers o de lifestyle, pues estás en el canal correcto, estás en el canal indicado, pícale a la campanita, suscríbete, comparte, comenta este video para que más personas lo puedan ver y se enteren de este contenido. Y bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad, tú te puedes poner lo que tú quieras mientras tú te sientas cómodo, te sientas seguro, pero el día de hoy vamos a hablar de cosas que por favor, por favor, por favor, ya no te debes de poner. Sé que ya no están de moda, ya no están en tendencia, yo sé que en la moda todo es cíclico y en algún futuro puede que se vuelvan a usar, puede que las volvamos a traer todo mundo, pero por el momento te lo pido por favor, ya no lo uses. Y bueno, vamos a comenzar con algo que es muy sonado, lo hemos visto por todas las redes, TikTok, Instagram, etc. Y pues son los skinny jeans, pues yo sé que estuvieron muy de moda hace varios años, yo los utilicé, me encantaban, pero ahora pues ya no, ya su tiempo ya fue. Ahora lo que viene un poco más son los pantalones holgados, un poco más baggy, pero en sí los rectos creo que son los que están más en tendencia en esta temporada. Un pantalón recto te va a servir de mucho, ya que también es un clásico básico que le vas a sacar muchísimo provecho. Así que si tú aún tienes pantalones skinny en tu guardarropa, tíralos a la basura, regálalos, véndelos, haz lo que les quieras hacer, pero ya no los uses. Mejor en vez de tus skinny, cómprate unos pantalones rectos, algo un poco más baggy, un poco más sueltito, que tenga respiración, que te puedas mover un poco más fácil. Y pues te vas a ver 10 de 10. Otra cosa que por favor pues ya no debemos de utilizar, o sea ya no está tan en tendencia, también yo lo usé muchísimo y la verdad me encantaba. Y son los logos, o sea que pues sí puedes utilizar logos, pero de preferencia que estén chiquitos, que estén discretos, no el logotipo enorme aquí, acá, acá, por todos lados. Eso ya no se ve bien, ya no se ve tan cool, preferiblemente si no tiene logo mejor, o que el logo sea un poquito más discreto, chiquito aquí en esta parte, en la parte de acá abajo de la playera, atrás, en la manga. Pero de una manera más discreta, que no se vea tanto, y obvio pues no combinar logos. Aquí trae el logo de una marca, en el pantalón el logo de otra, en los tenis otra, entonces esa como que combinación de logotipos no se ve muy muy cool. Así que yo te recomiendo, como ya te lo dije, logotipos más discretos, más minimalistas, que no se noten tanto, o que de plano no lo tenga la marca. Otra cosa que de verdad, a mí esa sí nunca me gustó, nunca me ha gustado, y ahorita de verdad no te lo pongas, son las playeras de cuello B. Yo sé que hay unas más discretas, que el cuello no está tan pronunciado, pero recuerdo hace tiempo que había unas que en la B llegaba como hasta acá el escote o más para abajo. Y la verdad, pues eso no se ve cool, no se ve bien, a mí en lo personal se me hace que se ve de muy mal gusto. Así que pues te recomiendo playeritas de cuello redondito, alguna más arriba, alguna más abajo. Pero creo que el cuello redondo se nos ve bien a todos, y se ve de mejor gusto que el cuello V. Aunque hay un cuello V que es un poco más chico, como el que te estoy dejando aquí. Pero hay otros súper intensos que llegaban hasta acá, y la verdad eso no se ve nada, nada bien. Otra cosa que debemos dejar de utilizar son los sneakers sucios, a menos que sean unos Golden Goose. Pero de ahí, unos sneakers limpios siempre van a hablar bien de ti, porque cuando una persona te ve, te conoce, y es su primera vista de ti, lo primero que juzgan son tus sneakers, tus zapatos, tus botas, lo que tú quieras traer. Y si traes unos sneakers, botas, zapatos limpios, pues eso va a hablar muy muy bien de ti. Existen un sinfín ya de productos para limpieza, o también lugares donde los puedes llevar y te los dejan como nuevos. La verdad te los recomiendo mucho, así que por favor, mantén tus sneakers limpios, que se vean presentables, y que no parezca que te fuiste y anduviste con ellos 3, 5, 6, 7 días y te los estuvieron pisando. Eso se ve muy mal, y habla muy mal de tu imagen, que no tengas unos zapatos limpios. Así que pues, esta recomendación te hago, unos sneakers limpios, siempre van a hablar muy muy bien de ti. Y bueno amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido, y que pues estas ideas, estos tips, los tomen en cuenta para que se vean mejor. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, que les estoy dejando acá de este lado. No olviden suscribirse, seguirme, compartir los videos, que la verdad a nosotros, los creadores de contenido, nos ayudan muchísimo. Y nada amigos, pues espero que les haya gustado el video, y pues, adiós.